A ustedes y a todo el pueblo hondureño, a todo el mundo, yo vengo acá porque quiero dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Cuando uno le pide con fe al Señor, Dios le escucha. Yo empecé a ir al médico porque cuando iba al baño yo sangrada y entonces yo fui al doctor pensando que era hemorroides. Y ya cuando llegué al doctor me examinó y apareció que era cáncer que tenía. Dios mío, ¿hace cuánto le dieron ese diagnóstico? Dos años. Y entonces yo le dije al doctor que no me dijera si estaba muy avanzado el cáncer, que me dijera para no buscar medicina. Entonces me dijo que estaba al cuatro. Y entonces me dice, pero la lucha tiene que hacerla. ¿Usted se iba a dejar caer? O sea que yo me decidía no buscar medicina, pero siempre me puse a tomar medicina natural, como unos cinco o seis meses natural. Y mire que cuando como a los dos meses de estar tomando medicina natural, me levanté como a las cinco y media de la mañana, me fui a lavarme los dientes a la pila y de allí mire que se me salió un ventoso y tras del ventoso unos choquetes de sangre. Y ahí se le salió el mal también, porque se sanó. Sí, Dios tiene poder. Y entonces me bañé y después de que me bañé sentía que venía saliendo algo para afuera. Ajá. Y entonces... Pero de su cuerpo, venía saliendo algo de su cuerpo. Sí, 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 por bajo. Y entonces yo allí nomás me apocullé al lado de la pila y mire que salieron unas dos pelotas de sangre cuajadas. Ajá. Así, y aquel macanazo de sangre que botaba. Y entonces de ahí logré a meterme para el baño y entonces estuve como media hora en el baño y me levantaba y hice pura, pura sangre. Ajá. Entonces... ¿Qué pensó usted en ese momento? No, yo solo pensaba en que me iba a venir la muerte. Señor, llévanme, dijo usted. Ya, padre, soy tuyo. Ajá. Y entonces después ya fui al doctor por el dolor, porque el dolor que pega de esa enfermedad es... Es triste. Ajá. Y entonces a que me receta una pastilla para el dolor. Y... Y entonces me dijo el doctor que la receta me la iba a dar, pero que tenía que operarme. ¿Por qué, doctor? Le digo yo así. Porque el ano se le está cerrándome. Y entonces usted tiene que esperarse. Pero el doctor quería operarme, pero ponerme una bolsa. ¿Una sonda? Una sonda para que estuviera... Para que pudiera ir al baño, para poder hacer sus necesidades. Y entonces... Pero él me mandó para donde un oncólogo. Y... Y fui a Andele y me dijo el oncólogo que era... Le platicé al doctor con lo que me había dicho. Ajá. Y entonces me dijo que... Que el doctor quería operarme, pero dejarme con esa bolsa. Y entonces me dice, nosotros vamos a luchar, me dice el doctor, por salvarle el ano. Y entonces le vamos a poner unas 25 radioterapias. Quimioterapias. Pero mire que en esos días, en los dos días, volvía a Andele porque tenía seis días sin poder ir al baño. Pero me sentía la barriga así. ¿Cuántos días sin poder ir al baño? ¿Va a durar casi una semana? Seis días sin poder ir al baño. Ajá. Entonces le enseñé el examen al doctor y me dice, hoy tenemos que cambiarle, me dice la medicina. Le voy a poner quimioterapia en vez de radioterapia. Ajá. Pero mire que fue poniéndome la primer quimioterapia y sentí que la... porque mire que no me podía parar. Porque al pararme se me venía una pelota así para abajo y me tapaba, no podía hacerlo. Sí. Entonces cuando me puso la primer quimioterapia, sentí que se me iba deshaciendo. Se le alivió. Ya podía ir al baño. Y entonces, pues de ahí me puso cinco quimioterapias y de ahí empezó con la radioterapia. Me puso veinticinco. Después de que me puso las veinticinco terapias, me mandé a hacer unos exámenes y apareció en los exámenes, pero me mandó a hacer siempre la bióxa también. Ok. Entonces en los exámenes apareció un poquito oscuro todavía, pero me dice, hay que esperar la bióxa. Y me dice, a ver, ¿qué aparece? Y como a los ocho días regresé a traer la bióxa. ¿Y qué le salió? Y aparece que estoy limpio. ¿Sano? ¿Es en serio? Sanito, sanito. No tengo nada. De verdad, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, don Federico. Dios es bueno. Dios nos escucha. Dios lo sanó. Después de todo lo que tuvo que pasar, después de meses, ¿cuánto tiempo estuvo con este tratamiento desde que le dieron el diagnóstico? Sí, estuve como unos seis meses haciendo el tratamiento. ¿Y cuándo le dieron la buena noticia de que usted ya no tenía nada? Hace unas tres semanas. ¿Tres semanas? Y por eso he venido acá para... ¿Usted que no creía? Sí. ¿Usted que dijo que si le decían que era cáncer ahí lo iba a dejar? ¿Y qué? ¿Para qué iba a andar en hospitales y Dios lo sanó? Dios me sanó. Y mire que quería platicarles que mis hijos, todos van a la iglesia y ellos donde me miraban como me sentía yo de mal, le oraban a Dios que me recogiera. Porque es que yo no quise ir al doctor porque la doña mía hace 10 años le pegó cáncer y le pusimos 13 quimioterapia y siempre me murió. Y usted no quería pasar por eso. Y por eso no quería yo buscar medicina. Pero Dios tiene un propósito, don Porfilio, y el suyo es seguir acá. Y yo creo que antes, no solamente eso, sino que viniera acá a contar su testimonio. Exactamente. Porque no sabemos en casa cuántas personas ahorita están pasando por una enfermedad terminal, están pasando por una situación difícil y así como estaba usted en ese momento, se iban a dejar caer. Así es. Iban a decir, no, yo no voy a buscar medicina. Y entonces yo quiero invitar a todo aquel que no se ha entregado al Señor que lo haga, porque Dios es bueno. Dios nos ama a todos. Y usted es un ejemplo, Dios le hizo el milagro. Sí, amén. Dios me ha sanado de esa enfermedad que yo sentía que ya era la última. Que ya no. Ese día en el baño usted dijo, Señor, llévame. Y mire dónde lo tiene hoy aquí parado frente a todo Honduras contando su testimonio de vida. Sí. Y cuando estaba en el baño yo, me cayó de censo. Ajá. O sea que yo le dije, la hija se pegó detrás de mí para el baño, se quedó a un lado de la puerta y entonces le, cuando abrí la puerta yo ya la miré a ella y le digo yo, qué dolor me ha pegado en el pecho. Le digo yo, pero solo eso le dije. Me fui al suelo. Al suelo. Y entonces ella me detuvo y llamó a los demás hijos que me llevaron para la sala. Cuando yo vine a recordarme tenía atendido en la sala. Ya, en camilla. Ahora aprovecha a saludar a su familia, a don Porfirio, a sus hijos, que Dios aquí lo tiene alentadito. ¿Y hasta ahorita qué me le duele? Nada. Nada. Ay, Dios mío, Dios es bueno, Dios es grande. No siento nada. Saluda a la familia, don Porfirio, que gracias a Dios la noticia hoy es otra. Sí, quiero. Primero, o sea que yo iba a la iglesia, pero a llorar. Y ahora lloro de alegría. Sí. De alegría. Quiero enviar un saludo a mis hijos, a San José de los Andes, allá en el aldeo donde yo vivo, Las Vegas, Santa Bárbara. Ah, yo he ido por allá. Saludos a qué calor. Caliente, Santa Bárbara. Y entonces quiero enviar un saludo a mis hijos, a San José de los Andes, a todos mis amigos. También tengo otros hijos en San Pedro Sula y les mando un cordial saludo. Y invitar a todo aquel que no se ha entregado al Señor, que lo hagan, que Dios es bueno. Dios para todos tiene amor. Qué bonito. Muchas gracias, don Porfirio, por venir hoy y compartir este testimonio con nosotros. Justamente la palabra que me tocó darle lectura a mí hoy, era la fe. Quienes somos nosotros para no creer. Sí. Gracias, don Porfirio, por estar aquí. Qué bonito. Se mereció un aplauso, don Porfirio. Él es testimonio de vida, testimonio de fe. Gracias, don Porfirio, de verdad, por compartir con nosotros este testimonio. Muchas gracias por el momento. Gracias, sí. Gracias, don Porfirio. Pásele por allá. Que Dios me lo siga teniendo así alentado. Mírenlo cómo va caminando, bien feliz, bien contento. Qué bonito escuchar estos testimonios que creo que aún no lo oye.